Una vez que la carrera ya está evaluada, el colombófilo en su casa puede borrarla. Presiono en borrar carrera, elijo la carrera y me dice si deseo eliminar los datos de la carrera número 1. Selecciono sí y ahí ya la borró. No me deja borrar la carrera si no imprimí la lista de palomas arribados. Por si por error el colombófilo quiere borrar la carrera no se lo va a dejar.